Muy buenas hijos de hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros a un invitado no tan nuevo, sino que ya estuvo aquí hace dos semanas y nos dejamos una pequeña parte del podcast que no pudimos grabar y como la verdad es que somos bastante amigos, hemos decidido grabarla un par de semanas después. Y él es Víctor Bravo de MediFitness en redes sociales y no va a ser el típico podcast que estamos acostumbrados aquí en el que básicamente lo que hacemos es coger un tema y tratar en profundidad pues qué es esto, en qué te afecta, etcétera, sino que lo que vamos a hacer es hablar sobre trastorno obsesivo compulsivo, pero no desde un punto de vista tan científico, sino que Víctor nos va a contar su historia. Es probable que yo durante el proceso me sienta también identificado con esto y acabemos intercambiando, digamos, palabras y al final va a ser como una especie de conversación entre amigos hablando sobre algo que creo que mucha más gente de la que pensamos puede padecer, pero ni siquiera somos conscientes de ello y creo que concretamente en el mundillo en el que somos frikis de la salud, por así decirlo, puede ser mucho más frecuente todavía. Y sin enrollarme más, os dejo en la entrevista con Víctor Bravo. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo contigo y hablar de un tema que te lo dije antes fuera de micro. Pero me atrevería a decir que mucha gente del sector de fitness puede llegar a tenerlo o lo ha pasado de forma silente o ha estado cerca del mismo y ni se ha dado cuenta porque vamos a hablar de todo. También podemos hablar también, si quieres, de ansiedad, porque al final el tratamiento de los dos es el mismo prácticamente con alguna serie de particularidades, que si quieres las explicamos. Pero sí, que yo creo que por las características que nos definen a la gente que somos así del mundo del fitness, lo que te dije antes no es que seamos todos iguales, sino que nos pone en fila y que nos puede sacar una serie de características en común. Pues ese tipo de características nos pueden predisponer al top. Y aunque es algo que te dije que me da un poco de vergüenza de contar, pero bueno, también creo que ha llegado el momento de contarlo también porque creo que puede ayudar a mucha gente. Y te doy de nuevo las gracias porque tu canal puede ser de gran ayuda para ayudar a estas personas. Yo creo que el hecho de que te dé vergüenza hace que sea más valiosa la información en realidad, tío, porque realmente yo me encuentro un problema en general en la sociedad, por así decirlo, que es que nos gusta mucho esconder nuestras mierdas y realmente cuando tú tienes una mierda y te la comes tú solo, tío, es como que piensas, soy el único, ¿qué le pasa a esto? Soy una persona rara, no puedo contárselo a nadie, voy a aislarme. Sin embargo, cuando tú conoces a otra persona que se sincera y te cuenta que también tiene esa mierda y probablemente sea parecida o incluso peor que la tuya, es como que dices, hostia, no estoy tan solo y le das menos importancia a tus mierdas, por decirlo de esa forma, digamos, coloquial, pero eso te libera muchísimo. Entonces, el hecho de que una persona cuente que le pasan cosas parecidas a las que a lo mejor te están pasando a ti y te las estás callando, ya es parte de un tratamiento, por así decirlo. Sí, eso sin duda es terapéutico en sí mismo y ya solo por el hecho de que la gente irá al psicólogo, por ejemplo, y ya solo por poder hablar de su problema y que el psicólogo te mire con cara de, si esto es el pan de cada día aquí, eso ya te ayuda muchísimo. Aunque todavía no hayas solucionado tu problema, pero ya solo eso, ya es un paso enorme. Y también eso, comentarte que este tipo de trastorno, pues el TOC, vamos a hablar, si quieres primero del TOC, es que lo puede tener, le puede dar a cualquier persona y puede ocurrir casi que por mala suerte, podría decir, es básicamente el TOC, es un trastorno, no me gusta decir enfermedad, porque es un trastorno que se puede superar, te diría que casi al 100% o al 98% y que yo lo he vivido y hasta hace poco no me di cuenta que lo tenía, porque esta historia es larga de desarrollar, pero creo que a la gente le puede interesar mucho. Entonces, por poner un poco en contexto a la gente, el TOC es básicamente un trastorno, se llama el trastorno de la duda. Tú tienes todo el rato una duda amenaza en la cabeza, ¿no? Esta duda podría empezar por, ¿y si pasa no sé qué? ¿vale? Quizás la gente cuando se habla de TOC, la primera cosa que se le puede venir a la cabeza es la típica persona que sale de su casa y dice, joder, ¿y si no me he dejado las llaves echadas? Y vuelve y echa las llaves. Se vuelve y dice, joder, ¿y si en verdad no la he cerrado bien? Y vuelve a ir y la vuelve a cerrar. Eso puede ser un tipo de TOC, que se llama tipo de TOC de orden o simetría, ¿no? Y es muy frecuente, por ejemplo, que tengas que tener los bolis ordenados de una manera, que tengas que tener las cosas puestas en tu casa de una manera, que tengas que al final un orden y asimetría. Ese es el TOC como más reconocible. Otro más reconocible es el TOC de contaminación. Este es típico de la gente que no para de lavarse las manos por, ¿y si me he contaminado de algún germen o bicho y eso me causa la muerte y la destrucción? Y la compulsión, ¿vale? Esa es la obsesión. La obsesión es el pensamiento obsesivo que se puede empezar con, ¿y si pasa no sé qué? O sea, todo se puede resumir así. ¿Y si pasa X? ¿Vale? Esa es la obsesión y es involuntaria. Te viene a la mente porque tú le has cogido miedo a ese pensamiento y las emociones asociadas al mismo, ¿vale? Pero la compulsión es lo que tú haces voluntariamente para quitarte la ansiedad de encima, ¿vale? Por eso se llama trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión, ya hemos dicho, involuntaria y la compulsión, en este caso, como en los ejemplos que he explicado, serían compulsiones físicas, ¿vale? Son compulsiones que podemos apreciar. Podemos ver que alguien para compulsionar lo que hace es lavarse las manos, ordenar los objetos de una forma concreta, yo que sé, la mente humana es súper imaginativa, se te puede ocurrir cualquier cosa. Por eso te dije que tienes que tener mala suerte y que aparezca un pensamiento que te causa una emoción X, entonces tú te enganchas al mismo. Pero también están las compulsiones mentales. Y ojo con esto porque esto es lo que hace que esté infradianosticado el TOC, porque cuando tú tienes un TOC con compulsiones físicas se ve muy fácil. Persona va, se la van las manos, ordena las cosas, eso se puede ver. Pero una compulsión mental no. La compulsión mental sería la rumiación que tú te das a ti mismo para restarle ansiedad al pensamiento obsesivo. Por ejemplo, ocurre mucho en el TOC homosexual, por ejemplo. Hay gente que empieza que su pensamiento obsesivo es joder, ¿y si soy homosexual? ¿Y si en verdad me gustan los tíos? Es muy frecuente que pase. Esto es súper frecuente. Y empiezan a rayarse la cabeza con ese pensamiento y empiezan a dar argumentos a favor, argumentos en contra. Dice, pero hombre, ¿cómo vas a ser homosexual? Si el otro día esa tía te ponía muchísimo, ¿cómo vas a ser homosexual, hombre? Y luego dices, no hombre, pero si de verdad no lo fueras, entonces no estarías pensando esto. Dices, no hombre, pero mira, si el otro día vi a esta tía y me gustó muchísimo. Y eso, y no lo resuelven nunca. No lo resuelven nunca. Es una batalla continua en tu cabeza. Pero esa es la compulsión mental. O sea, es voluntaria. Lo haces tú para quitarte la ansiedad. Por eso tenemos una parte que es involuntaria, que sería la obsesión, y una parte voluntaria que sería la compulsión. Y lo que luego avanzaré, lo avanzo ahora, pero es lo que hablaremos luego después del tratamiento. El tratamiento del TOC se llama terapia de exposición exposición al pensamiento con prevención de respuesta. La prevención de respuesta es no compulsionar bajo ningún concepto. Ahí está la clave. La clave, lo voy adelantando ahora, luego profundizaremos en ello, pero es aprender a convivir con ese pensamiento obsesivo, con todas las emociones asociadas al mismo. O sea, es una terapia dura porque te va a dejar hecho una puta mierda, básicamente hablando. Te vas a dejar hecho una mierda y no vas a poder echar mano de lo que a ti te hace sentir mejor, que es la compulsión. Por eso es una terapia dura. Y la gente que lo pasa por esto y pasa por este tipo de terapia, lo pasa mal. Y además se tiene que exponer a ello voluntariamente. Entonces, todo mi aprecio a todas las personas que han pasado por esto, que también hay testimonios en YouTube, si los queréis ver. Yo, por ejemplo, también di el mío en el canal de Rafael Santandreo, que ahora está colgando una pila de testimonios de gente. Esta gente son héroes porque lo han pasado asquerosamente mal. Y van ahí y lo cuentan, se exponen a la vergüenza porque, coño, es que es toda vergüenza, ¿sabes? Tú vas y cuentas, me he estado rayando durante un año por si soy gay, por si soy lesbiana, por si me voy a contaminar con el COVID, por si, y si ahora me da cáncer, y si ahora, yo qué sé, salgo a la calle y me atropellan, y si ahora me quiero, y si me asomo al balcón y me quiero tirar por la ventana, el top de suicidio, el top de daño. Y si ahora, otro súper frecuente, top de daño también. ¿Y si ahora nace mi hijo y le quiero matar? Y si, ese para mí creo que es casi el peor. ¿Y si mató a mi hijo? Ese es de los más duros que hay. Así que, bueno, Carlos, si quieres hacer un breve resumen de esto para no pegarme yo aquí la chapa, que no pegarme yo aquí la chapa a hacerme otra pregunta para seguir hilando, cuéntame. El resumen sería, al final, que es como dos fases. Una, el pensamiento obsesivo, digamos, que es, ¿y si pasa no sé qué? Y luego, en base a ese pensamiento, para prevenir, entre comillas, que pase eso, tú tienes una respuesta, que puede ser una respuesta física, como lo de lavarse las manos, o una respuesta de pensamiento, como estás todo el día pensando o justificándotelo, como diciéndote no. O autoconvenciéndote, por ejemplo, en el caso de que, del que sea gay o no, se ve súper claro, de autoconvencerte de o soy gay o no soy gay, pero estás como en una discusión interna constantemente. ¿Te está gustando el vídeo? Pues que sepas que es una parte de un vídeo mucho más largo en el que tratamos todos los aspectos relativos al trastorno obsesivo compulsivo y que no te va a dejar indiferente. Así que por aquí te voy a dejar la lista de reproducción al completo, por aquí te voy a dejar otro vídeo interesante sobre el mismo tema y por aquí una bolita para que te suscribas a mi canal. Un saludo.